La pandemia de coronavirus ha golpeado a todos los estratos sociales, rompiendo costumbres grandemente arraigadas en la cultura de los mexicanos. El próximo 10 de mayo, las flores no serán presentes dentro de los festejos del Día de las Madres. Y es que el tradicional e icónico mercado jamaica ha cerrado sus puertas hasta el 17 de mayo para evitar aglomeraciones que se puedan convertir en puntos de contagio de COVID-19. Este año, atípico por la pandemia que vive el país, obliga a que los festejos se lleven a cabo en medio de cuidados y restricciones. El mercado jamaica será sanitizado para volver a reanudar labores a partir del 18 de mayo.